CUDECA está impulsando uno de los últimos deseos de su fundadora, Joan Hand, crear unidades pediátricas de cuidados paliativos. La Fundación ha puesto en marcha la campaña Una entre un millón para recaudar fondos y hacer realidad este proyecto. La habitación 10 del Centro de Arroyo de la Miel era la casa de Joan Hand, fallecida en junio. Ahora se va a dedicar al cuidado compasivo de niños y adolescentes. CUDECA lleva 10 años tratándolos, pero este proyecto supone un paso más. Ayudan a mejorar la calidad de vida, no a través de la medicalización de la enfermedad, sino buscando otros recursos propios del paciente pequeño, del niño, que muchas veces a través de terapias, con arte, con música, con juegos. La campaña pretende recaudar un millón de euros de fondos para poner en marcha equipos de atención domiciliaria pediátrica y un centro de día con el fin de mejorar la calidad de vida de estos pacientes desde un punto de vista integral y la familia ocupa un lugar importante. Muchos sufrimientos vemos porque la familia lo está pasando mal, ¿no? El paciente puede estar bien, el niño puede estar bien, pero si sus padres están mal, si sus hermanos están mal, ese niño también lo va a pasar mal, ¿no? Siete equipos de CUDECA se encargan cada año de tratar y cuidar a más de 1.600 pacientes. Las donaciones, las cuotas de los socios y sus tiendas son sus principales fuentes de financiación. Gracias. Gracias. Gracias.